¡Suscríbete al canal! Y hoy les voy a explicar un mod que la verdad sí se merece un nombre así Que solamente lo que hace es agregar, agregar, ahí vienen, golems Aquí están, o sea ya están digamos aquí las estatuas y se agregan con este Con esto que es como digamos así un mapa para resucitarlos Bueno el crafteo de esto, déjenme ver cuál es ¿Cuál sería? déjenme ver A ver Déjenme ver dónde está el crafteo de esto Ya si no pues se les explicaré luego Qué tonto soy, puedo buscarlo desde acá Ah, ¿dónde está? Ah, de veras aquí sale Bueno aquí está la forma de cómo craftear esto Serían pues polvo de piedra brillante Rapistón o piedra roja y papel Esto de las dos maneras funciona, o sea de estas dos maneras sirve, sirve todo el tiempo Y te puede funcionar de maravilla Bueno ya volvemos al inicio Hay muchos ítems que agrega este mod El principal pues es de oro Miren, apretándole Le me sale el golem de oro Que tiene 40 de vida ¡Gracias por ver el video! Miren, apretándole ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.